Instituto Profesional Virginio Gómez, el Instituto de Laudec, presenta TVU Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos TVU Noticias, edición central a las 21 horas. Daría una conferencia de prensa el intendente de la región de la Araucanía, Luis Mayor. Se dice para comunicar su renuncia. Estaremos muy atentos a lo que va a ser esa conferencia justamente y las repercusiones que tendría esa decisión. Vamos a revisar los titulares de la presente edición de noticias. Violencia. Intendente Jorge Ulloa lamentó pérdidas originadas por la seguidilla de atentados incendiarios, sobre todo los que afectaron a establecimientos educacionales. Autoridad dijo apoyar el diálogo. Toman acciones. Daem de Concepción anuncia medidas ante casos de maltrato escolar en Colegio Brasil. Apoderados han acusado falencias en protocolos del recinto en el cual deberá iniciarse una investigación. Gran alternativa, el centro interactivo CICAT de la Universidad de Concepción tiene un llamativo panorama, sobre todo para los niños. Los pequeños pueden interactuar con fenómenos propios de nuestro país, como un terremoto, tsunami o la erupción de un volcán. El intendente de la región del Bío Bío, Jorge Ulloa, hizo un nuevo llamado a continuar con el diálogo. Esto en el marco de la violencia en la provincia de Arauco y la región de la Araucanía, en este largo conflicto que ha tenido atentados incendiarios muy seguidos en el tiempo, en los últimos días, luego de la muerte del comunero Camilo Catrillanca. El pasado jueves, la presidenta del CORE, Flor Bay, se describió como un acto terrorista el ataque incendiario que provocó la pérdida casi total del centro turístico Oquelén, ubicado en la ribera del lago Olanalue. A este ataque le siguieron otra decena de atentados en la provincia de Arauco, sumando 17 a contar desde el miércoles pasado. Los últimos se registraron ayer. Hizo el llamado de nuevo a insistir en la necesidad de diálogo, en la necesidad de efectivamente atender las situaciones que corresponden a todos los sectores. Estamos sumamente interesados en que podamos no solo bajar los niveles de tensión, sino que reducirlo ojalá a cero y a partir de ello atender de todas formas los requerimientos de los distintos sectores de la sociedad. En el último ataque incendiario resultaron destruidas dos cabañas y dos galpones en el sector de Quidico, además de un jardín infantil y una escuela en la zona de Raquilue, en la comuna de Tirúa. Ditos establecimientos suman 90 niños, quienes por el momento no tendrán clases. Ellos ya están evaluando cuáles van a ser las soluciones para poder finalizar y concluir el año escolar 2018 y mientras vayamos confirmando esa decisión de parte del sostenedor, yo lo que le manifesté obviamente todo el apoyo de parte de la Ceremia Educación para poder obviamente apoyar a los alumnos y a sus familias. Los incidentes en la provincia de Arauco se desencadenaron luego de la muerte de Camilo Catrillanca, joven mapuche de 24 años quien perdió la vida luego de recibir una bala en su nuca. Los hechos aún se están investigando y evidencia hay poca, luego que Carabineros destruyó los registros audiovisuales de aquel día. Y se cumplen 19 años ya de la desaparición y muerte de Jorge Matute Jones. María Teresa Jones y Alex Matute visitaron el cementerio Parque San Pedro donde fueron justamente a dejarle flores a Jorge Matute Jones en este día tan importante. Lo llamativo fue lo que dijo la madre de Coque, María Teresa, que no estaba dispuesta a reunirse nuevamente con la ministra del caso, Carola Rivas. ¿La madre de Coque se va a entrevistar con los abogados? ¿Hoy día sí? Sí. ¿Y con la ministra? No. ¿No? No. Yo nunca más pisaré las puertas de los tribunales mientras esté la misma. Estas son las declaraciones de María Teresa Jones a 19 años de la desaparición y muerte de Jorge Matute Jones desde la discoteca La Cucaracha. Un nuevo año en que su madre y su hermano Alex visitan los restos de Coque en el Parque San Pedro. En el lugar, María Teresa leyó una carta dedicada a su hijo. La familia declara estar decepcionada del actuar de la ministra Carola Rivas. La ministra me mintió y creo que eso no se hace con una madre que le dio la confianza, la dejó trabajar tranquila. Por eso yo le pido a la ministra que yo no quiero que siga en el caso de mi hijo. Creo que quiero la verdad de Coque. Actualmente el caso se mantiene abierto a la espera de las nuevas diligencias solicitadas. Y estamos a la espera de que la Corte de Concepción acoja nuestra apelación y se puedan hacer diligencias que nosotros estimamos que son relevantes para avanzar en la investigación y tener un resultado concreto positivo y no una teoría más como la que tenemos hoy día 19 de noviembre. Tras ser consultada por el caso Mardof, María Teresa enfatizó a que la familia no baje los brazos y siga luchando en busca de la verdad. Mira Mardof, nosotros marchamos juntos, se desaparece también el camino de Santa Juana a decirle que no bajen los brazos, que sigan luchando, que ellos merecen una respuesta y también creo que una diligencia muy grande de no haber, si tenían la ADN de los padres, no haberles comunicado. Esta tarde la familia de Jorge Matute Jones se reunió con sus abogados para ver el camino a seguir tras la espera de los resultados de las diligencias solicitadas. Y el DAEM de Concepción anunció medidas concretas ante los casos de violencia escolar en el Colegio Brasil de la Comuna Penquista. Recordemos que apoderados han acusado falencias en el protocolo para ver estos casos en ese establecimiento. Casi 300 denuncias por maltrato estudiante, ya sea por parte de adultos o entre pares, se han registrado solo en el primer semestre de este año la Superintendencia de Educación, siete de estas registradas en el Colegio Brasil. El DAEM anticipó algunas medidas en torno a la situación del recinto. En su momento no se aplicó el protocolo del reglamento de convivencia del establecimiento y en atención a esto está en proceso una sanción de parte de la Superintendencia de Educación. Además también, como Dirección de Educación, le vamos a solicitar al director que haga una revisión de la gestión del encargado de convivencia del colegio, por qué no se procedió a aplicar el protocolo como debía haber sido. Una vez que sea notificado el colegio, deberá iniciarse una investigación interna, antecedentes que deben ser informados al DAEM para ordenar un sumario. Parece un proceso largo y así ha sido. Espera que para los apoderados del colegio se extiende desde abril. En este momento, sí, las denuncias que han habido, a ver si hubieran sido una denuncia de casos muy graves, lógico ya se habrían atacado. Los siete casos en la Superintendencia de Educación son por maltrato psicológico y físico a estudiantes, además de casos de connotación sexual. A la fecha aún se registran 14 situaciones sin solución, de acuerdo al registro del Centro de Apoderados del Colegio Brasil, quienes desde julio de este año esperan respuesta del DAEM. Mi sueño de salir adelante es mi motor. Porque aunque a veces cueste sonreír, hay que sacar energía de cualquier parte para sacar lo mejor de uno. Y así... Tener el poder de transformar el mundo. Cuando tienes la decisión de ser mejor, el mundo es tuyo. Instituto Profesional Virginio Gómez. El Instituto de la Universidad de Concepción. Las carreras del mañana se estudian hoy. Elige hoy ser técnico profesional. Elige ser la fuerza que mueve a Chile. Ingresa a mineduc.cl. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Arancibia cuando vuelva me va a tener que explicar todo. Es que no vuelvo. Ahora el Chao Jefe es para toda la vida. Quien nos presenta a Chao Jefe de Por Vida que te premia con sueldo para toda la vida. La vida mejora cuando nos conectamos con los ciclos de la naturaleza. Cuando nos miramos y escuchamos. Cuando compartimos nuestros logros. Cuando juntos encontramos nuevas soluciones y creamos oportunidades para los que vienen. Cuando nos hacemos responsables de nuestro destino. La vida mejora cuando nos renovamos. Arauco. Renovables para una vida mejor. Tecnical, líder en importación y distribución de perfiles de aluminio. Cristales sin coloros, bronce, azul, verde, reflectivo. Cristal laminado inastillable y accesorios y quincallería. Gran stock para cubrir las demandas del mercado. Y despacho a todo el país. Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales y armado de extremo paneles. Tecnical, 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales. En los colegios Concepción desarrollamos en equipo sus habilidades. Habilidades para saber. Habilidades para hacer. Habilidades para hacer. Colegios Concepción. Proceso de admisión 2019. Líderes en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Si quieres acceder a gratuidad y beneficios estudiantiles para la educación superior, completa el FUAS. El FUAS es el formulario único de acreditación socioeconómica que te permitirá optar a distintas alternativas de apoyo para estudiar lo que te apasiona y quieres para tu futuro. Apúrate, tienes hasta el 29 de noviembre. Llena el FUAS y completa tus sueños. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Volvemos. El Centro Interactivo CICAT de la Universidad de Concepción tiene un gran panorama para los niños, los cuales pueden interactuar, pueden jugar con fenómenos propios de la naturaleza en nuestro país. Nuestro país presenta una diversidad de desastres naturales, terremotos, tsunamis, volcanes, y qué mejor que enseñar estos eventos de forma didáctica en CICAT Biobiósfera. Todo esto enmarcado en el 15º Congreso Geológico Chileno que reúne a miembros de la comunidad científica y técnica, académica y profesional ligada a las geosciencias. Lo que hicimos en realidad del núcleo milenio de nuestro proyecto, hace tiempo que teníamos la intención, las ganas de generar una alianza con CICAT particularmente y especialmente aquí en Biobiósfera de manera de poder incluir contenidos relacionados con terremotos y con procesos geológicos. En realidad no solo terremotos, también hay volcanes. Un espacio para aprender de forma interactiva, cómo ocurren los terremotos, la erupción de un volcán y qué es un tsunami. Aquí todos participan en equipo y además lo pasan bien. Es muy importante que nuestros niños, nuestras niñas que vienen a visitar este espacio entiendan esos fenómenos y de manera entretenida. Por lo tanto, para ello hemos creado un simulador de terremotos, un simulador de tsunami y un volcán que les permite entender la importancia que tienen estos fenómenos para nuestras ciudades, para nuestra planificación urbana y para nuestra vida como chilenos. Y claro que los que mejor lo pasan y aprenden son los niños que disfrutan cada momento del recinto. Clase interactiva que a todos mantiene atentos y animados. Nos tiramos por el resbalín y caímos en el agua, hicimos terremotos y tsunamis. ¿Qué es lo que más te gustó? Hacer el volcán. ¿Por qué? Porque nos llamamos a una piscina y eso me gustó. ¿Qué es lo que más te ha gustado? El experimento. ¿Qué hiciste? Una montaña. ¿Y te gustó? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Mojarla. ¿Qué pasaba cuando mojaban la montaña? Se formaba la naturaleza. Delegaciones de establecimientos de cinco comunas de la zona participarán de estas iniciativas que se enmarcan en el XV Congreso Geológico Chileno. Iniciativas que llaman la atención a los más pequeños y enseñan sobre nuestra geología y geografía, espacio al que están todos invitados. ¡Viva mis chicos, arranquen por mi vida! ¡Arranquen, arranquen! Buen panorama ese. Y el siguiente también lo va a hacer en un futuro. El Ejército de Chile y la Corporación CEMCO firmaron un convenio para crear una nueva sala en la Galería de la Historia. Todo esto para recordar la participación de más de mil penquistas en la Guerra del Pacífico. Historias que hasta el día de hoy permanecen ocultas. Con esta firma, el coronel Eduardo Villagrán del Ejército de Chile, del alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz y del director de la Corporación CEMCO, Armando Cártes, se sella el compromiso de sacar adelante un viejo proyecto, contar la historia de los cientos de penquistas que a finales del siglo XIX se embarcaron en la Guerra del Pacífico. La iniciativa está en directa consonancia con lo que ha venido haciendo Concepción estos últimos años, poner en relevancia la primera firma de la independencia de Chile y otros hitos históricos. Hay mucha gente, tal como tú dices, incluso historiadores, que por ejemplo, no saben del aporte de muchos penquistas en todo el proceso de la Guerra del Pacífico. Y que ahora, gracias a este acuerdo, a este convenio con el Ejército, nos permite también traer parte de esa historia que quedó literalmente, en algunos casos, esparcido en el campo de batalla en el norte, o que quedó también en la retina y en la memoria de todos nosotros, pudimos traerlo a la ciudad de Concepción específicamente, acá, a la Galería de la Historia. El proyecto se traducirá en la sala Concepción en la Guerra del Pacífico, que debiera ser inaugurada en marzo del año próximo en la misma Galería de la Historia. Pero, ¿cuántos penquistas, cree usted, participaron en la Guerra del Pacífico? La verdad es que no ha sido fácil llegar al número. Las investigaciones de un grupo de profesionales de la historia, encabezados por Armando Cartes, solo esta mañana lograron cerrar el número. Fueron 1.404 los penquistas quienes participaron de esta conflagración. Aunque nunca fueron más de 680 al mismo tiempo, estuvieron presentes en dos batallas decisivas, Chorrillo y Miraflores en la campaña de Lima, y también la campaña final, que fue la batalla de Guamachuco, en la Sierra, y su comandante, Emilio González, están en nuestro cementerio. Pero todavía falta, por determinar, qué penquistas integraron otras unidades que participaron en esa gran guerra, sea por la vía de batallones de línea o bien de milicia. Personas de esta provincia participaron voluntariamente, en su gran mayoría, en la Guerra del Pacífico. Y hoy ellos, como héroes anónimos, son desconocidos. Y nuestro apoyo es traerlos a la vida y que sean parte de esta galería sobre concepción en la Guerra del Pacífico. Pero el proceso sigue, no se quedará solo en la inauguración de la nueva sala. De manera paralela a esta iniciativa se ha creado un fondo de investigación cuyo principal objetivo será identificar a los penquistas que silenciosamente fueron enterrados en el cementerio general de Concepción u otros de la zona. Son héroes de guerra y sus tumbas pasan desapercibidas para la comunidad. Lo siguiente sería el tour turístico resaltando sus historias. Vamos a la Universidad de Concepción donde sorpresa causó hace días la presencia de una culebra en unos arbustos justamente de la Casa de Estudios Penquista. Conversamos con un experto en zoología acerca de si es común ver estos animales justamente en un lugar como la universidad y qué especies de culebras existen en nuestro país. En nuestro país no hay presencia de serpientes. Es por ello que causó gran impacto las imágenes en las redes sociales de una culebra en unos matorrales de la Universidad de Concepción. En Chile solo existen tres tipos de culebras, una acuática y dos terrestres. Estas últimas no presentan una amenaza al humano ya que su veneno es poco tóxico y la disposición de sus colmillos le hace imposible provocar una mordedura. En relación al hallazgo de esta culebra que salió en las redes sociales y se tomó una foto, esta corresponde a lo que se llama la culebra de cola larga, que es Filodia Chamisonis, que es su nombre científico. Ahora, lo que a mí me parece extraño es que hubiera aparecido aquí en el campus porque realmente ya no es un ambiente natural para ella. La presencia de la culebra en la Universidad de Concepción no es normal ya que no es su hábitat natural. Tenemos solamente dos culebras, la culebra de cola corta y la culebra de cola larga. Tenemos también una culebra en altiplano más dos culebras en los valles de Arica y Azapa. Y ese es todo nuestro universo de culebras, digamos. Prefiere vivir en lugares secos y cálidos bajo matorrales y rocas. Es importante mencionar que las culebras cumplen un importante rol de controladores de plagas y es depredador natural del ratón de cola larga que transmite el virus santa. Mi sueño de salir adelante es mi motor. Porque aunque a veces cueste sonreír. Hay que sacar energía de cualquier parte para sacar lo mejor de uno. Y así tener el poder de transformar el mundo. Cuando tienes la decisión de ser mejor, el mundo es tuyo. Instituto Profesional Virginio Gómez El Instituto de la Universidad de Concepción Arancibia, cuando vuelva, me va a tener que explicar todo. Es que no vuelvo. Ahora el Chao Jefe es para toda la vida. ¿Quién nos presenta a Chao Jefe de Por Vida? Que te premia con sueldo para toda la vida. ¡Chao Jefe! ¡Chao Jefe de Por Vida! ¡Para toda la vida! Restaurante Tío Agustín Gastronomía de excelencia por más de 55 años Pedro Ayodecerda 768 Dichato Haga sus reservas Herramientas Bosch Para quien lleva en serio su trabajo Y cuando el servicio es intenso Busca las herramientas Bosch con el sello Heavy Duty Y la garantía es de dos años Eres tú aún más seguro No importa el trabajo Herramientas Bosch Para quien lleva en serio su trabajo Bosch en Tucapel 1202 Concepción En Maquep Chile Que te amenace con despedirte Si tú no haces lo que él quiere No lo dejes pasar Porque queremos vestirnos como se nos dé la gana No lo dejes pasar Porque el control disfrazado de amor Se tiene que terminar Basta echarle la culpa como se viste O que ella fue la que se lo buscó No lo dejemos pasar Porque sobreviví Y no quiero que esto vuelva a pasar Nunca más No lo dejes pasar Volvemos a TVU Noticias Durante estos días se va a llevar a cabo en Rankil Una fiesta del vino Esta es la invitación Carlos Carrasco Trabajó toda su vida En el transporte interprovincial Ya al jubilar Pensó en comprarse Un pequeño terreno En la comuna de Rankil Para descansar Luego de toda una vida trabajada Lo hizo Sin embargo Su nuevo campo Le tenía preparada Una sorpresa Venía con viñas Centenarias Incluido De esto Ya han pasado seis años Y don Carlos Es hoy Uno de los viñeteros Más exitosos Del Valle de Litata Don Goyo Que es como todos Lo conocen En Rankil Será parte de la Vigésimo Segunda Fiesta del Vino A desarrollarse Este sábado 24 Y domingo 25 De noviembre Y me encontré Con viñas Antiguas De buena calidad Y me incorporé A INDAP A los programas De Prodesal Y me enseñaron Digamos Toda la técnica Para poder hacer Un buen vino Y un vino ganador La fiesta Del vino En Rankil En la más antigua Del secano interior Y en ella Participarán mostos De todo el valle Hace unos años Este concurso Se amplió A las comunas Del Valle de Litata Así como Participan Coelemu Las comunas De Coelemu Portezuelo San Nicolás Trehuaco Copquecura Digamos Quillón Que son parte De las comunas Del valle Y los vinos Del Valle de Litata En este minuto Están pasando Por un muy buen momento Ellos han sido ganadores En concursos nacionales E internacionales En la muestra Habrá un gran jurado Integrado por Sommeliers Y enólogos Muy destacados Como Pablo Ugarte Silvia Cava Ana María Cuncille Entre muchos otros Y también hay mujeres Viñateras Tal es el caso De Yolanda Quien sigue La tradición familiar Y hace estos vinos De la viña Castellón ¿Es muy difícil Ser viñatera? Es muy difícil Porque ejemplo Este año Las lluvias La primavera Nos han perjudicado Bastante Pero Nosotros Como no le estamos Echando tanto químico La viña Tiene más resistencia Durante el desarrollo De la fiesta del vino Este sábado y domingo En la localidad de Ñipas Bajo el puente viejo Del río Itata Se aprovechará De estrenar El vino inclusivo Un proyecto Que pretende Hacer llegar Información De qué tipo de vino La cepa Y sus características Con un código QR Y una aplicación A quienes tengan Problemas de visión U oído Y hoy el Instituto Virginio Gómez De la Universidad De Concepción Celebró un nuevo Aniversario Con el espectáculo Musical Titulado Somos América Latina Esta tarde El grupo De ensamble De vientos De vientos y percusión De la orquesta Sinfónica De la UDEC Celebró los 30 años De el Instituto Profesional Virginio Gómez El centro de estudio Se creó en la ciudad De Los Ángeles Un 24 de noviembre De 1988 Por la necesidad De tener técnicos En el mercado laboral En la región Del Bio Bio Escuchemos declaraciones Y pensamos En Corcudec Para que nos apoyara En esta conmemoración Y qué mejor Que con este concierto Somos América Porque la idea Es nosotros Queremos hacer un llamado A la unidad Actualmente Este centro educacional Tiene tres sedes Nacionales Los Ángeles Concepción Y Chillán E imparte 40 carreras Así que Felicitaciones Al Instituto Virginio Gómez Por este 30 aniversario Pausa Y seguimos Arancibia Cuando vuelvas Me va a tener Que explicar Todo Es que no vuelvo Ahora el Chao Jefe Es para toda la vida Quiero ser Quien nos presenta Chao Jefe de Por Vida Que te premia con sueldo Para toda la vida Chao Jefe Con mi piel Es de Por Vida Para toda la vida Me gusta ir a explorar Me gusta ir a descubrir Me gusta ir a crear Me gusta ir a compartir Los aprendizajes y cuidados Que niñas y niños reciben Durante sus primeros años de vida Son fundamentales Para su desarrollo y futuro Inscreva a tu hijo o hija En los jardines infantiles De la Junji Y deja que experimente Junto a nosotros La aventura de crecer Me gusta ir a partir Ministerio de Educación Gobierno de Chile Que no exageres Que lo hace porque te quiere No lo dejes pasar Porque el acoso en la micro Se tiene que terminar Si el pololo de tu amiga Le levanta la voz No lo dejes pasar Porque quiero que a mi hija La respeten en la calle Ese insulto Ese grito Esa amenaza No lo dejes pasar Porque cuando te callas Les das poder Porque ni dos disparos Pudieron quitarme la voz No lo dejes pasar Imca La red social Cristiana Deportiva Y recreacional Más grande del mundo Somos el mejor lugar Para disfrutar De la vida sana Y en familia Consulta nuestros planes Promocionales Y nuestras actividades Anexas Para la familia Contamos con guardería Programa de actividad física Para enfermos crónicos O tercera edad Y muchas otras actividades Imca En pleno centro de Concepción Tenemos un lugar Para ti Si quieres acceder A gratuidad Y beneficios estudiantiles Para la educación superior Completa el FUAS El FUAS Es el formulario Único de acreditación Socioeconómica Que te permitirá Optar a distintas Alternativas de apoyo Para estudiar Lo que te apasiona Y quieres para tu futuro Apúrate Tienes hasta el 29 de noviembre Llena el FUAS Y completa tus sueños Chile lo hacemos todos Ministerio de Educación Gobierno de Chile Bueno finalmente Se confirmó hace muy poco La renuncia Del intendente De la región De la Araucanía Luis Mayor Renuncia a su cargo Luego que la ADC Esta jornada Confirmara Una acusación Constitucional En su contra Es la primera baja Política importante Luego de La crisis generada Por la muerte Del comunero Camilo Catrillanca Algo de eso Vamos a comentar Luego En Puntos de Vista Volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!